¿Vale? Aquí Fabián Cebarrio nos está poniendo un extracto de una chica que se identifica como gato y que supone que nos va a contar en Miaus lo que emplea para comunicarse con los demás. Esto puede ser cierto, porque los transespecies ahora mismo son una movida real, o puede tratarse de una terz riéndose del movimiento trans. Como hace poco, compartimos aquí también de una chavala, que además es una chavala, una feminista radical muy dura y demás, que hizo un vídeo diciéndose que se percibía cebra. Yo me auto percibo como cebra y tal, bla 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 bla. Y era todo una coña, una sátira, una parodia de cómo ella veía el fenómeno trans. Entonces llegamos a un punto en el que la parodia y la realidad conviven, coexisten en los mismos espacios de redes sociales y es muy difícil identificar qué es qué. Vamos a ver si por el tono podemos ver si esta tía va en serio o simplemente es una terfa que odia a la gente trans. Vamos allá. Vale, nos está explicando la forma en la que ella y sus amigos se dicen Miau los unos a los otros, porque a veces puede ser muy complicado, ¿vale? Puede ser complicado porque, claro, no todo el mundo conoce el idioma de los Miaus, hermano. A ver. Vale, tienen el Miau normal que utilizan para llamar la atención los unos de los otros. A ver. Vale. Chicos, todos en el chat a la vez. Estamos aprendiendo a hablar gato. Dice, ¿qué es esto? Estamos aprendiendo a hablar gato. ¿No te estás dando cuenta? Estamos aprendiendo a hablar gato. Si no te interesa aprender a hablar gato porque eres así de cerrado mentalmente, vete a otro lugar. Estamos aprendiendo a hablar gato. Venga. Vale. Tienen el Miau de insatisfacción. A ver cuál es. Ok, ok. Un gato blanco hetero somos. Claro que sí. Duro. Duro, durísimo. A ver. Vale, tienen el Miau enfadado, pero apenas lo usan porque son muy buen rollistas en general. Lo usan muy de vez en cuando. A ver. Normalmente son gatitos muy felices. Vale. A ver otra vez, por favor. Es que no lo he pillado a la primera. Por favor, ¿me puedes repetir el Miau enfadado? Ok. Ahí vemos el... Vale. Hay como un... Hay un bufido y hay un... Se abalanza hacia adelante y luego retrocede. Así, ¿no? Entiendo. Ahí está. Ahí está. Hemos hecho... Hemos cortado justo donde había que contar, chicos. Es maravilloso esto. Mi perro está flipando, dice Eduard. Normal. Estamos aquí unos cuantos gatos. Hemos dejado ya de ser tigres, gente. Ahora somos gatos. A ver, ¿cuál es este? Vale, este es el Miau de estar feliz y contento. Fácil, fácil. Este me lo saco fácil. Uno de los más importantes para nuestra familia de la chica es que quiero ir a la chica. Ah, vale. Tienen el Miau de me quiero ir de fiesta. A ver, ¿cómo es este? Este es muy difícil, por lo visto, ¿vale? Le trajo bastante tiempo perfeccionar este Miau. Pues mis gatos se están descojonando, dice Elizabeth for World. Muchas gracias por los bits. Vale, es muy específico para que tus gatos lo entiendan. Vamos allá. Vale. Yo creo que no es tan difícil, chica. ¿Sabes? Yo lo he aprendido a la primera. Yo creo que está increíble. De los gatos se comunican más con el rabo que con el maullido. Cállate, no le chafe la tortilla a la señora que lleva aquí. Lleva un tiempo aprendiendo a maullar. Sergio, ¿a qué punto hemos llegado con esta gente jajajajaj en serio que llamen a los loqueros? Muchas gracias, desvolgar. A ver. ¿Cómo? Vale, es... Ese es el Miau más importante para ella y es el Miau de que necesita ayuda para limpiarse. I need help wiping, Miau. I need help wiping, Miau. Necesito ayuda para limpiarme, Miau. Vale. Ok, and last, but definitely not least, is our in-heat, Miau. And we use this when we need a little bit more special kitten attention, if you know what I mean. Miau. Oh, Miau. Ese es el horny Miau, ¿no? El Miau estoy cachondo, ¿no? Ah, ah, ah. El clásico horny Miau, tío. Yo, a ver, yo entiendo que esto es de coña, ¿no? Esto tiene que ser de coña, esto no es de verdad, es... O sea, la tía está vacilando. Es que la veo así como con muchas piedras así de... Rollo New Age y me... Y me hace como gracia. Ok, then... If you know what I mean. Miau. Oh, Miau. En serio, ¿el gato es así? Oh, Miau. Se llama Fernanda. Lo tiene muy pulido para ser vacil, le dice César Posvale. Bueno. A ver. ¿Cuál sería el Miau para decir, necesito urgentemente ir al psiquiatra? Me pregunto si sobre esto nos permitirán decir que tiene un trastorno mental. El mundo nos lo acaba, pronto que caiga un meteorito... A ver, yo creo... Llamadme locos, pero creo que... Que el transespecismo ya entra dentro de lo queer. O sea, creo que esto ya estaría dentro del colectivo LGTB. Voy a buscarlo. Transespecismo. Cuando no perteneces a tu especie. De queer guru. Efectivamente, ya forma parte del movimiento queer, esto. La naturaleza humana nunca dejará de sorprenderme. El transespecismo es la identidad de género que abraza a aquellos individuos que no se identifican plenamente con la especie que fue asignada al nacer. En una sociedad cada vez más abierta, acoger las diversidades, nuevas corrientes han surgido dando más libertad a sus integrantes de ser quienes son en verdad. De esta manera, con el transespecismo podemos conocer perros, dragones, hombres lobos, cíborgs, caballos o gatos, como la chica esta, claro. Como la chica esta. Que habitan cuerpos cada vez menos humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos a un tío que se identifica con un perro. ¿Vale? Y no es un tipo de parafilia un poco rara. No, es que él nació en el cuerpo equivocado. Señora, cuénteme algo que no sepa que yo estoy ya inventado. Capitán capital. ¿Están todos diciendo míao, tío? Ha vuelto a foro coches y toda la gente de bien hagan lo suyo. Las consecuencias. El Mesías controversial, tú. A ver cuánto le dura la cuenta esta vez al Mesías controversial. Ay, Dios mío. Y a ver este Zasca. Última hora, Casemiro se marcha al Real Madrid. Ficha por el Manchester United, trascendos entre dos partidos oficiales. Para que veas que el Madrid se puede ir uno, solo hace falta querer hacerlo. En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Soy desechable. Hombre, la verdad es que sí que es un buen Zasca, ¿eh? Para que veas que sí que te puedes ir de Madrid. Solo hace falta querer hacerlo. Es un buen señor Zasca, ¿eh? Esta habla el mismo idioma que la otra chica. Obviamente. Socorro, decís por ahí. Venga ya, ya os lo quito. No os voy a hacer sufrir tanto.